Noticiero Ciudadano Las brigadas Las Manuelas recorrieron varios barrios de la capital ecuatoriana. 2.560 millones invertirá el gobierno nacional para la ejecución de la gran minga agropecuaria. Conadis y la Judicatura firmarán convenio en beneficio de personas con discapacidad. Y en lo internacional, nuevo atentado con moción a España, existen varias víctimas mortales. Amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la tercera entrega de noticias. Estamos listos con la información. Las Manuelas continúan su recorrido por Quito, Guayaquil y Manta. En la capital, Rocío de Moreno lideró la visita de las brigadas en el barrio emblemático de San Juan. Es necesario que Las Manuelas estemos en territorio y eso es lo que estamos haciendo. Un gobierno responsable tiene que hacerse cargo de las personas más vulnerables, en este caso las personas con discapacidad, y para nosotros esa es una prioridad. Esta es la consigna de las brigadas Las Manuelas, quienes junto a Rocío de Moreno recorrieron la parroquia de San Juan en Quito, identificando a las personas con discapacidad. Esto como parte de la misión Toda una Vida del gobierno nacional. Bien contento, alegre, que ahora sí ya tengo una noticia que me voy a recibir un mediecito más y que me va a dar la casita, me dice. Qué lindo, me siento bien contento. Clara Moreno es una de las beneficiarias, parte de los 1.410 hogares de personas con discapacidad que se han identificado en la capital de los ecuatorianos. Ella es esposa de Luis Alulema, quien sufrió un accidente hace 25 años, que lo dejó con discapacidad física del 95%. Él tiene 56 años. Se cayó de una altura de unos 6 metros o 7 metros. Así como Luis, miles de ecuatorianos con discapacidad formarán parte de la misión Las Manuelas, quienes identificarán las necesidades y condiciones de estas personas. Cuando encontramos en nuestra lista, no encontramos la dirección, no encontramos a alguien, pero encontramos personas con discapacidad, les abrimos el formulario. La consigna es abrir a todas las personas con discapacidad. Las Manuelas recorrerán Quito, Guayaquil y Manta. En los próximos meses continuarán en el resto de ciudades del país, con la firme convicción de que el bienestar de las personas con discapacidad es una prioridad para el gobierno nacional. 2.560 millones invertirá el gobierno nacional para la ejecución de la gran minga agropecuaria. Entre los objetivos de este programa se busca otorgar beneficios a los pequeños y medianos productores, además de sacar de la pobreza y la pobreza extrema a 190.000 personas que viven en el campo. Este sábado 19 de agosto inicia la gran minga agropecuaria, programa gubernamental con el que se busca generar empleo y bienestar para miles de familias que dependen de la agricultura y garantizar así la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Según Vanessa Cordero, ministra de Agricultura y Ganadería, la gran minga agropecuaria es una estrategia inclusiva, sobre todo con los grupos más vulnerables como los pequeños y medianos agricultores. Según Cordero, con el programa se busca que 190.000 personas salgan de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural. Durante el programa de lanzamiento que se desarrollará este sábado, se entregarán 500 títulos de propiedad. Hasta el 2021 se aspira a entregar 300.000 títulos para garantizar la propiedad de las tierras. En total se destinarán 2.560 millones de dólares en la ejecución de esta política pública. El Estado ecuatoriano invertirá 1.360 millones hasta el 2021. Mientras que Ban Ecuador entregará 1.200 millones de dólares en créditos con tasas de interés preferenciales. La gran minga nacional agropecuaria tiene nueve ejes de intervención que funcionarán de manera articulada. Acceso a mercados locales e internacionales. Acceso a riego, kits e insumos agrícolas. Seguro agrario y ganadero. Crédito ágil y oportuno. Asistencia técnica, chatarrización y mecanización de implementos. Mecanización y estrategias de asociatividad para que los agricultores se unan. El lanzamiento oficial de la gran minga agropecuaria será este sábado 19 de agosto con presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, en el estadio 7 de octubre de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Representantes de la economía popular y solidaria se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno. Este bloque económico busca proponer alternativas para fortalecer la actividad financiera y el soporte que brindan a los sectores campesinos. Los representantes del sector de finanzas populares y solidarias se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno. En la reunión que se realizó a puerta cerrada, la asociación propuso al Ejecutivo nuevos mecanismos para fortalecer su actividad económica en el país. En este sentido, pues, como habíamos hablado del tema de los medios de pago electrónicos, hablamos del tema del fortalecimiento de las instituciones para procesos de fusiones, de absorciones. Son temas que están pendientes dentro de las normativas, obviamente para fortalecer la gestión del trabajo de la economía nacional. Recordemos que este sector es un sector sumamente amplio. Son seis millones de ecuatorianos que se benefician directamente del sector de las finanzas populares y solidarias. Solamente para que ustedes tengan una cifra, a raíz del nuevo gobierno, desde el que el presidente Moreno asumió el poder, el sector cooperativo de ahorro y crédito ha otorgado cerca de 200 mil nuevos créditos. Y eso implica una dinámica interesantísima para el sector que tiene que estar en constante fortalecimiento. Por su parte, el primer mandatario destacó la importancia que tiene este sector para el país en cuanto al gran aporte que brindan al Producto Interno Bruto PIB. Y sin duda alguna, el sector de la economía popular y solidaria para nosotros tiene una importancia fundamental, porque su espectro de acción es el espectro, sin duda alguna, de aquellos emprendimientos que, habiendo comenzado sencillos, en algún momento se han vuelto bastante importantes. Si mal no recuerdo, cubren aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto. Según Guerra, es necesario inyectar nuevos recursos a la cooperación de finanzas populares y reactivar líneas de crédito. También aclaró que no se persigue un lucro o ganancia, pues es un sector que está comprometido con el servicio al país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Durante el pacto vial firmado entre el Gobierno Nacional, representantes de la sociedad civil, sindicatos y organizaciones de transportistas, se ordenó la creación de una unidad especial para ayuda legal y psicológica para las víctimas de siniestros de tránsito, que mayormente se da por distracción al conducir, es decir, por irresponsabilidad. Este es uno de los temas que el mandatario considera deberá analizarse al momento de entregar las licencias y también criticó la eliminación del examen. Me parece un error terrible, me parece un error terrible. O sea, una persona que toma un vehículo tiene una responsabilidad tan pero tan grande que no capacitarle, que no orientarle, que no medir ciertos tipos de condiciones psicológicas. Una persona excesivamente violenta no puede estar en un volante. Así se refirió el presidente Moreno durante el encuentro con transportistas y víctimas de siniestros de tránsito. En esta cita se generó el compromiso de reducir las muertes en las vías y se dio a conocer que la mayor causa de los accidentes de tránsito fue la distracción al conducir. El 15.56% de las causas de la siniestralidad se deben, por ejemplo, a conducir de manera desatenta, utilizando el celular, mirando videos, comiendo, maquillándose. María del Carmen de la Torre del colectivo Corazones en el Cielo indicó que no solamente son víctimas las personas que mueren por causa de los siniestros, sino también las familias. La mejor manera de erradicar esta pandemia, que engluta a millones de ecuatorianos, es mediante la educación y la concienciación a cada ciudadano de nuestro país. Si no se logra esto, poco o nada podremos hacerlo. Este pacto espera lograr reducir la tasa de víctimas mortales por siniestros del 17 al 11%. Es tiempo de hacer una primera pausa. Regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional. Amigos agricultores de todo el país, acompáñenos al lanzamiento de la Gran Minga Nacional Agropecuaria, que será en la ciudad de Quevedo a las 11 de la mañana, el 19 de agosto, en el Estadio 7 de octubre. La Gran Minga Nacional Agropecuaria la hacemos todos. Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida. Bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente. Jamás siente el temor. La radio de todos. La radio de todos. La radio de todos. Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional Gracias por su sintonía Le contamos ahora que se realizó en la ciudad de Quito Una socialización de la conformación del Comité Interinstitucional Para la implementación de protocolos y rutas Para la protección de derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador A continuación los detalles Con el propósito de garantizar el acceso ágil y oportuno De las personas con discapacidad y sus familias A los servicios de protección de derechos El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS Y el Consejo de la Judicatura Impulsan la conformación del Comité Interinstitucional Para la revisión y validación de los protocolos y rutas Para la protección de derechos de las personas con discapacidad Cuando nosotros hablamos de los protocolos y rutas De protección de derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador Esta intervención es importante Porque nace ya desde un antecedente Sí, lógicamente durante el año 2015 mediante una iniciativa impulsada Con el Consejo Nacional de la Judicatura El Consejo Nacional de Discapacidades Creamos justamente lo que se llamó el Manual de Atención De Derechos a las Personas con Discapacidad en la Función Judicial Los protocolos y rutas para la protección de derechos Orientarán de manera adecuada a las personas con discapacidad Y a sus familias en casos de amenaza o vulneración de sus derechos A través de la identificación de rutas claras y articuladas Que permitan cumplir con lo establecido en la Constitución de la República Y la normativa nacional e internacional vigente Profesionalmente, Javier, este manual se ha convertido en referencia También regional para los poderes judiciales Hoy por hoy Ecuador es Secretaría Pro Témpore De la Cumbre Iberoamericana de Justicia Por varias razones Un poco por todo el proceso de reforma judicial Que se está llevando a cabo Por la integralidad de la reforma Por la rapidez de la reforma Que ha provocado ese reconocimiento regional Y en ese marco, en ese escenario También este manual De derechos, de atención En las unidades judiciales A las personas con discapacidad También se ha convertido en un documento Que ha merecido los elogios y la réplica En otros países de la región Producto que lo trabajamos en conjunto Una vez concluido el instrumento Se procederá a la impresión de 10.000 ejemplares Para ser distribuidos entre los titulares de derechos Así como a su publicación en las páginas web De las instituciones públicas Para conocimiento de toda la ciudadanía Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano El gobierno nacional entregó Títulos de minería artesanal En Saruma, provincia de El Oro Esta actividad forma parte De la formalización del sector Que se lleva adelante a nivel nacional 91 títulos de minería artesanal Entregó el gobierno nacional En la localidad de Saruma, provincia de El Oro Los beneficiarios son mineros de la zona Quienes han cumplido con todos los requisitos Para acceder a este documento Que habilita su trabajo en el sector La entrega de estos títulos Tiene que ver con la formalización del sector minero Que lleva adelante el Ministerio de Minería A nivel nacional Felicitaciones a ustedes Felicitaciones por ya estar hoy Por hoy formalizados Tener su permiso artesanal El ministro de minería, Javier Córdoba Señaló que la ley faculta al Estado A firmar contratos excepcionales Con mineros que trabajen dentro de las áreas concesionadas Y que no han logrado alcanzar acuerdos Con los dueños de esas áreas Esto no debe quedar ahí Ese ha sido nuestro objetivo siempre Este tiene que ser un primer paso El permiso artesanal siempre tiene que ser un primer paso Y que trabajen Y que cuenten con todo nuestro apoyo Y todo lo que podemos dar como Ministerio Como MIGEN Para que se asocien Para que esa asociatividad Les permita a ustedes crecer Y puedan ser los titulares del derecho minero Que creo que al final del día Es el objetivo al que todos queremos llegar La formalización minera Beneficiará a 9.063 personas A través de la generación de empleo directo e indirecto El primer paso para la formalización minera Consistió en el levantamiento y actualización De los datos de este sector a nivel nacional Gracias a la voluntad Señor ministro Que ha tenido usted De darnos la apertura Y la facilidad Para que se nos dé estos permisos Ya que con esto Vamos a poder trabajar tranquilamente Y en esa forma Llevar pues El pan de cada día Para nuestro sitio Como parte de la agenda Que mantuvo el ministro Córdoba en Zaruma También visitó la obra de remediación Que realiza el Instituto Nacional De Investigación Geológico Minero Metalúrgico En el lugar donde se originó Un socavón Debido a las fuertes lluvias En este sitio El equipo técnico Informó que los trabajos Divididos en dos fases Tienen un avance del 80% Las obras comprenden La estabilización De viviendas aledañas Al sitio del colapso Y la edificación De tres tapones de hormigón Otra de las actividades Que cumplió la autoridad minera Fue la firma Para la entrega en comodato De maquinaria Con los gobiernos autónomos Descentralizados De Zaruma y Portobelo Las mismas que serán utilizadas Para la ejecución de obras En beneficio de la ciudadanía Luis Andrade Noticiero Ciudadano El presidente de la Asamblea Nacional Recibió de manos Del Grupo Parlamentario Por los Derechos de las Mujeres Un proyecto de ley Para prevenir cualquier tipo De violencia contra este sector El titular de la legislatura Informó que la próxima semana El Consejo de Administración Legislativa Prevé calificar el proyecto Para cuyo trámite Se crearía una comisión ocasional En julio pasado El Pleno de la Asamblea Nacional Aprobó por unanimidad Una resolución Contra la violencia a la mujer En dicho documento Planteaba la creación De un proyecto de ley Que aborde la problemática Es así que El Grupo Parlamentario Por los Derechos de las Mujeres Entregó oficialmente En manos del titular De la legislatura José Serrano Para el tratamiento De esta iniciativa Nuestro gran objetivo Y nuestra gran hoja de ruta Es lograr Que esta ley Esté lista Ya incluso Con el tratamiento Para el segundo debate Antes de que termine El mes de noviembre Por la significación Que representa también Ese mes Para la lucha Contra la violencia De género Contra las mujeres La normativa Tiene como objetivo Principal Prevenir todo tipo De maltrato a la mujer De ahí La necesidad Del trabajo conjunta En las entidades del estado Sostuvo la coordinadora Del grupo parlamentario Mónica Alemán En donde nos pusimos Como un objetivo Que en 30 días Tendríamos un documento Base de discusión Para erradicar Y prevenir Todo tipo de violencia En cuanto al contenido La integrante parlamentaria Marcela Holguín Explica los ejes Un observatorio nacional Proponemos nosotros De violencia de género Contra las mujeres También las asambleístas Tanji Beri Dayana Pazley Dieron detalles Del trabajo Para la construcción De este proyecto De ley Efectivamente Hagamos uso De nuestros derechos Por el fortalecimiento De la institucionalidad Del estado Para responder De forma inmediata A los indicios De violencia Para el próximo lunes El consejo De administración Legislativa Tiene previsto Calificar este proyecto De ley Que a su vez Será analizado Por una nueva Comisión ocasional En el último feriado Nacional Se registró Más de un millón De viajes Dentro del país Lo que representa Una dinamización De la economía Nacional Entre las provincias Más visitadas Fueron Guayas Santa Elena Esmeraldas Y Pichincha El feriado Del 10 de agosto Dejó cifras positivas Para el país Según un estudio Realizado por la Coordinación de Estadísticas E investigación Del Ministerio de Turismo Se registraron 1.18 millones De viajes Realizados Dentro del país El informe Reveló Que este movimiento Generó un gasto Por viaje De 60 dólares Lo que se traduce En un monto total De 71 millones Que en comparación Con el mismo feriado Del año pasado Se registran Importantes aumentos Como un 25% Más de viajes Y un 25% Más de gasto promedio Lo que significa Un incremento Del 53% En la dinamización Económica Del país Las provincias Más visitadas Durante los días De descanso Fueron Guayas Con el 18% Del total De viajes Seguida De Santa Elena Con el 14% Manaví Con un 12% Pichincha Y Esmeraldas Con un 11% Y 10% Respectivamente El próximo feriado Nacional Inicia el sábado 7 de octubre Y finaliza El lunes 9 Del mismo mes Por la celebración De la independencia De Guayaquil Luis Andrade Noticiero Ciudadano Al menos 13 personas Murieron Y más de 30 Heridos En Barcelona España En un atentado Calificado Como terrorista Una furgoneta Atropelló Masivamente A peatones En un icónico Sector turístico De la ciudad Que recepta A miles De viajeros Del mundo La canciller Ecuatoriana María Fernanda Espinosa Lamentó Y condenó Lo sucedido E informó Que al momento Se trabaja Con la embajada Ecuatoriana En ese país Y con el consulado De Barcelona Para descartar Si entre las víctimas Se encuentran Ecuatorianos Al menos 13 personas Murieron Y 50 resultaron Heridas Cuando una furgoneta Envistió a la multitud En la turística Avenida De las Ramblas De Barcelona El jueves Según informaron Las autoridades Un balance anterior Extraoficial Daba cuenta De dos personas Fallecidas Y 20 heridas La policía Pidió a la población Evitar la zona Tras indicar Que estaba en marcha Un operativo De búsqueda Las autoridades Informaron Que un sospechoso Fue detenido Y que el ataque Era tratado Como un ataque terrorista Duros enfrentamientos Duros enfrentamientos Entre la policía Y los profesores En Lima Después De dos meses De huelga Los huelguistas Exigen al gobierno Mejoras en sus salarios Y un mayor presupuesto Sin embargo El presidente del país Expresó su rechazo No debemos mezclar La educación Con las ambiciones Políticas De unos cuantos No podemos Aceptar Que ideologías Violentistas Como las que Apoya un movimiento De origen Terrorista Tengan un papel En estas huelgas El presidente Recibió la semana pasada A varios sindicatos De profesores Y algunos de ellos Aceptaron levantar La huelga Pero otros Continúan en las calles Reclamando Un mayor presupuesto Nacional Portugal se quema Ante la impotencia De la población El gobierno Decreta El estado De calamidad Pública En las zonas Del centro Y norte Del país Más afectadas Por los incendios Algunos Como el de Massao Permanecen Totalmente Bruselas Ya ha autorizado El envío Al país De 45 millones De euros Estamos hablando De dos tipos De medidas Diferentes Hasta 25 millones De euros Para las pequeñas Y medianas Empresas Con el fin De ayudarlas A conseguir Equipos básicos Y el reemplazo De maquinaria Dañada En el incendio En segundo lugar Hasta 20 millones De euros Para los ayuntamientos Más afectados Especialmente En el centro De Portugal La ayuda De Bruselas Llega pocos días Después De que Portugal Reconocirse Públicamente Que la dimensión De los incendios Sobrepasa Su capacidad Por si fuera Pocos Esperan Un aumento De las temperaturas Incluso Por encima De los 40 grados Lo que ha llevado Al estado A declarar Medidas Excepcionales De prevención Desde la época De los aztecas El nopal Este espinoso cactus En forma de raqueta Es uno de los protagonistas De la cultura mexicana Su gastronomía E incluso su medicina Ahora Se perfila Como generador De energía eléctrica Desde mayo Un proyecto piloto En Milpa Alta Al sur De la ciudad de México Transforma en energía A los residuos Provenientes De la cáscara Y las espinas Es la parte Del desecho Que se está utilizando Ya para Para que con las bacterias Empiece a ser la transformación De lo que va a ser El biogás Lo que va a ser El mejorador de suelos Y la reutilización Del agua residual Milpa Alta Es uno de los mayores Productores de nopal Con 200 mil toneladas Al año Y diariamente produce Hasta 10 toneladas De desechos En el biodigestor Financiado por el gobierno Capitalino Los residuos Se trituran Y mezclan Con un inóculo De varias bacterias Y tras una digestión Anaerobia A 55 grados centígrados Sale el lodo Y el biogás En noviembre Esperan producir Poco más de una tonelada De lodo 170 metros cúbicos De biogás Lo que es suficiente Para encender 9600 focos ahorradores La visión a futuro Bueno Nosotros como secretaría Es buscar Que este tipo De proyectos Se repliquen En otros mercados O en otros sitios De disposición De recursos El nopal Cuyo interior Es una pulpa Babosa Es la base En México Para preparar Sopas Ensaladas Asados Mermeladas Y hasta golosinas También se hacen Medicinas Contra la hipertensión Y problemas intestinales Geles cutáneos Y jugos dietéticos Según la mitología Azteca El dios Huitzilopochtli Le sacó el corazón Al príncipe Copili Por una traición Y lo arrojó Al lago Donde se edificó Tenochtitlán La actual ciudad de México Ahí brotó El primer nopal Cuyos frutos Tunas El color rojizo Simbolizan El corazón Del monarca Aquí concluimos Con la tercera entrega De noticias Gracias por habernos Acompañado Nos veremos El día de mañana Con más información Que tengan Una excelente noche Y que descansen Inicio de espacio promocional Tu plan siempre es crecer Volvimos a Tulcán Hace dos años y medio Con mi esposa Con mi esposa Fue muy duro No conocían este tipo de bares Nos hemos vuelto En una provincia de paso Debemos amar Nuestras casas viejas Reconstruirlas Y darle ese plus necesario Para que la gente venga Estudié tres años en Ucrania Y eso abrió mis ojos Para crear El tipo de cosas Que me gustan Que se puede ofrecer comida Bebida Y un show en vivo Tomamos la decisión De trabajarle solo Páginas sociales El Museo de las Artesanías Es una casa Con un valor histórico Del Cantón Montúfar Se buscó asociaciones O personas Que manejen Que es lo tradicional Las artesanías Los tejidos Pan de casa Comencé a desarrollar aplicaciones Aprendí todo Por medio de internet Y he lanzado tres apps Que la gente va conociendo Poco a poco Todo el mundo Está conectado Los jóvenes Y la gente de afuera Los ve desde sus teléfonos Y la clientela Crece cada día Seguir apostando Al internet Para el éxito De nuestro negocio Estar en redes sociales Nos ha permitido Traer clientes El país Y la gente de afuera Queremos enseñarle A nuestro pueblo A amar nuestro patrimonio Espero algo grande Que sea algo único Quiero que mis apps Tengan más descargas Y en un futuro Emprender una empresa De aplicaciones Ese es mi sueño Cuando uno hace Lo que realmente ama Todo es más fácil Tu plan siempre es crecer Y el nuestro también Y tú ¿Qué planes tienes con CNT? En cada amanecer O cuando la tarde Está cayendo En cada escenario Y con cada sonido Me pregunto Si estaré soñando No importa Hacia dónde mire Sea el susurro De un árbol O el trueno Del mar El amor Está en el aire Y no sé Si es una ilusión No sé Si es una revelación Pero hay algo Que me hace creer Y está allí Cuando te miro Ecuador El amor Está en el aire El amor Está en el aire Ecuador Ecuador es todo Lo que necesito Como ningún otro Todo lo que necesito Está en Ecuador El amor Amigos agricultores de todo el país, acompáñenos al lanzamiento de la Gran Minga Nacional Agropecuaria que será en la ciudad de Quevedo a las 11 de la mañana, el 19 de agosto, en el Estadio 7 de octubre. ¡La Gran Minga Agropecuaria la hacemos todos! Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de espacio promocional. El siguiente programa es Clasificación F, cultural, informativo, educativo, apto para todo público. Clasificación F,